Amorcito Corazón Yo tengo tentación de un beso Que se prende en el calor de nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo Que quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso mordedor Quisiera Amorcito Corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y en el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito Corazón Serás a mi amor Compañeros en el bien y en el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito Corazón Será mi amor Amorcito Corazón Cielitos lindos vienen bajando, un par de ojitos de negros, cielitos lindos de contrabando, de la sierra morena. Cielitos lindos vienen bajando, un par de ojitos de negros, cielitos lindos de contrabando, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran. Cielitos lindos vienen bajando, de la sierra morena. Así señora, canta y no llore. Es el lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Es el lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Pájaro que abandona Cielito lindo su primer nido Si lo encuentra ocupado Cielito lindo bien vestido Pájaro que abandona Cielito lindo su primer nido Se lo encuentra ocupado Cielito lindo bien vestido Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Cielito lindo su primer nido ¡Nos vemos aquí! Cielito lindo su primer nido